Cuando ya no me quieras, no me fijas cariño, no me tengas piedad, compasión, ni temor. Si me diste tu olvido, no te culpo ni priño, ni te doy el injusto de mirar a mi dolor. Partiré canturreando mi poema más triste, cantaré a todo el mundo lo que tú me quisiste. Y cuando nadie escuche mis canciones ya viejas, detené mi camino en un pueblo lejano y allí moriré. Sé que ya no me quieres, me lo han dicho tus ojos, partiré por las rutas que no tienen final. Si me diste tu olvido, no te culpo ni río, ni te doy el injusto de mirar a mi dolor. Partiré canturreando mi poema más triste, cantaré a todo el mundo lo que tú me quisiste. Y cuando nadie escuche mis canciones ya viejas, detené mi camino en un pueblo lejano y allí moriré. Y allí moriré. Subtitulado por Jnkoil Gracias.